En el video de hoy te voy a contar algo que seguramente te va a interesar. ¿Sabes cómo hacer más seguras tus conversaciones en WhatsApp? Con la opción de verificaciones en dos pasos, podés recuperar tu cuenta en caso de perder el teléfono o que alguien se apropie de tu línea. Para aplicar esta función, tenés que seguir los siguientes pasos. Desde la aplicación debes elegir la opción ajustes, después cuenta y una vez allí encontrarás la opción de verificación en dos pasos y una vez que las selecciones pones activar. Luego deberás ingresar un código de 6 dígitos y opcionalmente WhatsApp te puede pedir una dirección de correo electrónico para verificar todos tus datos. Al activar esta función, la aplicación te pedirá de forma regular que ingreses una clave de 6 dígitos para comprobar que el uso de tu cuenta sea correcto y seguro.